¡Cuántas batallas de rap del friquismo! Oliver Atom contra Mark Evans Allá voy con el balón en los pies Teniendo claro que ninguno me podría detener Puedo notar como el estadio vibra por la emoción De ver al grano liberado en humillando a este niñado con un gol El centrocampista más fiero contra un portero Que no podría parar ni su pija, como diría Diego Tú a Benji no le llegas ni a las botas, compañero Es como comparar a un cachorrito contra el cáncer, pero Te mimo, no puedo creer que pienses que eres bueno Dime, ¿dónde habías llegado sin copiar todo a tu abuelo? Lelo, no me ofreces un duelo que me interese Tus logros más decentes son tus juegos de DS Me expiré a jugar al fútbol a millares de chavales Tú les entretenías mientras comían cereales, ya lo sabes Y si no, a ver si por fin lo entiendes El único Mark que tiene mi respeto es Lenders Oliver, ¿vienes a chutar? ¿Cómo notas? Así podré tomar café y también vender la ropa Jugar en suelo, nipón, latinoamérica y Europa Y cuando vuelva ni siquiera habrás rozado la pelota Tato de marmota, ¿cómo es que tardas tanto? La grada lleva media temporada Bostezando, el público cambia el canal con el mando Yo tarde menos en ganar la copa que tú en cruzar el campo Llega Mark que vas, no lleme Mark que vas A tener que volver a entrenar a la cantera Ya verás que como yo no hay ninguno Más difícil entrar en mi área que en la 51 Eres duro ver que tú no eres perfecto Si por cada tiro con efecto haces mil tiros con defecto Por eso no creo que hubiera tanta diferencia Si aquella pelota no hubiese salvado a tus piernas Ese final oscuro es un invento, lo siento Aunque si fuera cierto no sería impedimento Para que hasta con muletas te terminase venciendo Porque puedo perder las piernas pero no el talento Y eso es algo que el Inazuma nunca tendrá Usai, seudo jutsus de Naruto para ganar Y total, con tanto hechizo en vuestra competición No sé si estoy viendo un partido de fútbol o de LOL Uy, ya entiendo lo que te pasa tontorrón Emilia es mi don y como lo aplico en el balón Mientras tú solo has logrado hacer el tiro combinado Y ni puedes llevarlo a cabo si no colabora todo Soy libero, liber, libero mi potencial Y aplasto tu dignidad con mi mano celestial ¿En serio crees que al rapear sueltas rimas de calidad? Yo tengo mis dudas, mejor revisar el bar Revisa cuanto quieras, verás que no hay opciones Cuando te enfrentas al más selecto de las elecciones Mi crew de supercampeones es daños club De tus compañeros llorones super perdedores Eres inepto y joven, te falta experiencia y tablas Yo soy el capitán, no te me subas a las barbas El pichiche o Lidl, Cataluña Fútbol Club He visto abogados borrachos defender mejor que tú No es que te haya igualado, he superado tu progreso ¿Ganador? ¿En Japón? Lo he logrado sin esfuerzo ¿Campeón? ¿Mundial yo? También he alcanzado eso Decías talienígena, soy el amo del universo Perdiste la calma, pues te tengo en mi palma, ¿ves? Ni todo tu equipo junto alcanza este palmarés Y si acabé, enfrentaste al más sólido muro Mirad el partido, mande a Oliver a tomar por culo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Épica saca, se la lleva batallas por la derecha Dribla de rap, tira puerta Taiwán, épicas batallas de rap, del friquismo Madre mía, ha marcado batallas Batallas de mi vida Como te quiero Épicas batallas de rap, del friquismo Y si acabé, es más fácil Y si acabé, es más fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!